Parece que todo es fatal y cuando se gana parece que no ha habido errores. Yo creo que como entrenador tengo que analizar las cosas y el resultado no debe enmascarar muchas cosas que suceden en el partido y nosotros debemos ser más analíticos y analizar tanto cuando se gana como cuando se pierde. Es cierto y es indudable que todos buscamos la victoria y es lo más importante. Yo creo que aunque pueda sonar un poco popular, creo que realmente no jugamos un partido el último de Liga tan malo como pueda parecer. Es cierto que cometimos errores puntuales que facilitamos que ellos se pusieran por delante del marcador y a partir de ahí ellos lo hicieron muy bien y nosotros más que mal yo creo que lo hicimos regular. El hecho, podéis decir, es que tiramos únicamente una vez entre los espados. Si no contamos las acciones de fuera de juego y todo esto que habéis estado hablando antes del bar, pues puede ser cierto. Pero también tiramos 15 veces, no tuvimos acierto. Lo que marca la diferencia es eso, es el acierto. Yo creo que ni somos tan, en teoría, malos como mucha gente pueda pensar desde el que hace, ni éramos tan buenísimos cuando jugamos el primer partido contra el Rayo. Creo que tenemos que ser un poco más ecuánimes y ser más pragmáticos, digamos, y más analíticos. Prenden muchos estos datos que tienes, que no sé dónde los he sacado, sinceramente, en la Liga. Por la Liga estarán equivocados, seguramente. O sea que esto de que nos generan más ocasiones que las que generamos nosotros, yo creo que no es así. Pero bueno, debemos de intentar siempre generar muchas y que nos generen pocas. Esto es dar equilibrio al equipo. En cuanto a tu segunda pregunta, por supuesto que podemos plantearnos o jugar con dos delanteros, o jugar con cuatro defensas, o bueno, cambiar muchas cosas de los sistemas. Más veces la segunda parte del otro día jugamos con dos delanteros. Ha habido fases de los dos partidos que también hemos jugado con línea de cuatro, pero nuestra idea principal, básica, es jugar con esos tres defensas y ser un buen bloque defensivo, porque tenemos que defender todos, y un buen bloque ofensivo, porque lo debemos hacer también todos.